bajando el... todo lo que tiene que ver con fotografías para ponerlo en las partes del medio y medio de la cabeza pueden entrar a todos los espacios son de las estaciones ahora tiene más cosas y acá todos los M9 lo del Tomo Milton si lo recuerdan Tomo Milton? no bueno le dan por ahí lo verán que van a enterar la historia si lo decirte si lo decirte no prenda la luz ya la prendo uno leyendo todo eso no acaba hoy yo me asusté con el muñeco ¿cuál muñeco te asustó? dije que había una persona verde y te asustó jajaja ¿y esta de qué? esos de los viejitos que murieron hace dos años en la quebrada que trajo el agua y los mató si que los tiró a la nave si 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 Gracias.